No te fíes de lo que parece porque nada es lo que esperas Quiero comprar mis deseos pero no tengo pelas Cuando algo dentro de mi muere yo enciendo una vela Y como no aguanto estar solo acabo con cualquiera Que no te vea nadie entro por la puerta trasera Rappers lo piden a gritos pero no les doy cera Me despierto y no está mi hermana en la litera Cada uno tenemos lo nuestro así que aligera Que siempre lo exageras llevo dos horas de terapia y no veo la mejora Impaciencia y prisa soy la juventud ahora Con el dinero de un tirado y los bustos de una señora Entro en tu cabeza mira como si fuera de fuera Y escupí sobre mi patria prendí fuego a esa bandera No sé de mi que será Tienes la mente plana como tu visera What up generación de sentimientos con tara Si algún día me escuchas hay si yo te contara Opiniones hay muchas y unas me ponen mala No llenan mi hucha soy como droga cara Me quedo un ratito si haces que el río no me lleve Te doy mi contraseña si haces que me sea leve Tengo una cardenia que necesito que riegues Necesito que riegues No sé si la quieres Se borrarán tus huellas si llega ya que llueve No vuelvas a hacerlo no sabes lo que me duele Tengo una cardenia que necesito que riegues No sé si la quieres Salgo pitando como las balas hacia ese ciclón Porque no guardo las fotos viejas en mi habitación Sufro el embargo Mañana ya no tendré tu calor Por eso la ultima mamada es con amor Si sirve de algo Llego tarde tardo No encontraba aparcamiento y fuera No sabes el poder de tenerte entre las muelas Quien se cree parece que no tuvieran abuela Es cosas del rap dicen pero no me consuela Me las pego de frente no vi que venía No es que ya no te quieras que te he cogido manía Pa' ti el mismo respeto que a la policía Le mandé fuera de mi cora porque no cabía Yeah Tengo sueños de día y tareas por la noche Me dice cuanto cobro y que me suba al coche Pierdes el tiempo juzgando Vaya derroche Crees que me importa y solo haces el factoche Lo siento no me voy a contener Si siento amor cuando ayer lo dié Si siento amor cuando ayer lo dié Soy el traidor como Jean Jeanette Soy el traidor como Jean Jeanette Me saboteo si me va bien Me saboteo si me va bien Puede que se borren tus huellas Y llega el día que llueve No vuelvas a hacerlo no sabes lo que me duele Tengo unas gardenias que necesito que riegue No se si la quieres Me quedo un ratito si haces que el río no me lleve Te doy mi contraseña si haces que me sea leve Tengo unas gardenias que necesito que riegue No se si la quieres Ya no a algún momento Rei te todo Quiero boxer